En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. No estuve en ningún programa económico que yo sepa eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es hacer un impuesto a las ganancias más justo y más equilibrado y por eso fue, de vuelta, un problema de precisión en ese spot pero que creo que la explicación más larga en la campaña se fue haciendo. Gracias por ver el video.